...de remoción dentro de las fibras, eliminando así manchas difíciles como aceite y tierra. Haga, para que los chicos puedan intentar cosas nuevas todos los días. Bueno, sí, ya está. Tiene más de 45 años. No, pero me gusta la... Dale, venga. Esta vez te la voy a poner bien la... Sí, porque me... ¡Ah! Tienes más de 45 años sin cosméticos pensón vos, fíjate, dale. Aysen Pearls, un nuevo lanzamiento de la línea de tratamientos Aysen. Aysen Pearls, un tratamiento anti-edad, revitalizador y restaurador. Con extracto de perlas más biotecnología que contribuye a recuperar el aspecto joven y vital de la piel. Aysen Pearls de su cosméticos. Lo mejor, no siempre es lo más caro. Muy bien, ¿eh? Atención. Quien ganó los primeros 500 dólares de los 5.000 que tengo para vos es Cristian de Bahía. Es Cristian de Bahía. Se ganó los primeros 500. Y ya están en juego otros 500 más. Muy bien. Porque tengo que entregar 5.000 dólares sí o sí. Envía la palabra, gana al 3.002. Te llevas en un rato otros 500. Y si llego meto otros 500 más, ¿eh? ¡Ah, muy bien! ¡Ah, no! Te dejes que te vas a llegar. Llegás, Jorge. A dos llego. Sí. Te lo garantizo. Tres con una ayudina. Algo por aquí. Traes una selección y ahí llego. Bueno, Corita tiene algo para contar. Sí, así es porque el sí te presenta su nueva promo 30 días 30 LCD. Si compras un celular Movistar, el sí, de los modelos que participa en la promo, puedes ganar un LCD HD de 32 pulgadas. Es así de simple. Por ejemplo, comprando un Movistar 620 con sistema operativo Android, cámara de 5 megapíxeles, teclado query slider a tan solo 1.159 pesos. Entra en www.ganaconlg.com.ar y registrate para los sorteos. Así es porque con Movistar y el sí tenés una oportunidad todos los días. Uno de los 30 LCD puede ser tu uso. No te lo podés perder. Muy bien, vuelvo a la ciudad feliz. Sí. Hasta que aparece Daniel Ambrosino, el hombre que más conoce. En serio, no hay nadie que conoce a Mar del Plata como él. Ah, es verdad, conoce todos los rejovecos, los rincones, los puterillos, todo. Conoce los saunas, todo él. No, eso no va a hacer. Sí, no va mucho. Exacto. Y a Madajo, ¿no? A Madajo. Cuando es todo, es todo. Es todo, es todo. Todo, el tipo no tiene drama. Y pues un hombre todoterreno. Eso seguro. Siempre vamos para donde la información nos lleve. Si nos lleva a esos lugares, iremos. Te hago una pregunta. Hay algunos que van con más ganas, pero bueno. ¿No estaba el mar tras tuyo? Yo estoy loco. No es un croma, ¿no? Te cambiaron tu croma, brudo. Porque vamos cambiando de posición precisamente para poder mostrar todas las bellezas que tiene Mar del Plata. Es un estacionamiento lo que tienes atrás. Qué explicación que te di. Pero pará. Y el mar. Y el mar. Y Candela. Está del otro lado. ¿Querés ver el mar? Lo podemos mostrar mucho. No, está bien. No, 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 Quilombo. Ahí está. Ahí está. Ahí está el mar. Qué lindo. ¿Sabés lo que hace este tipo? Se va corriendo a la sombra. Como lo viejo, ¿viste? Con las sillitas de paja. Se va corriendo a la sombra. Estamos corriendo. Hay que cuidar la piel. La piel. Es verdad. Trae los churros, Dani. Acá, Laura, se aburrió de vos. Dice que vayamos al escándalo directo, que sos aburrido. Dice, dale. Te digo puntualmente, estuvimos haciendo toda la cobertura de la llegada de Pamela Sosa al Teatro de la Campana. El show está en la feliz. Un duro enfrentamiento entre Pamela y todo el elenco. Absolutamente todo el elenco de el show está en la feliz. Qué bueno. Estamos viendo el cuadro. Que fue la bailarina. Sí, muy buena. Yo no la feliz. No la tenía. No la tenía tan buena, ¿eh? La verdad. Mirá. Ahora entiendo por qué. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! Es de riesgo de muerte. Le costó, le costó. No, deludo. El bailarín no tiene esfuerzo. El bailarín. Digo que el bailarín. Es verdad que cambian un bailarín por noche, ¿cierto? Son descartables. Son descartables los bailarines. Saldría un poco caro, por cierto. No, lo que pasa es que es grandota. Sí. Es grandota. La van a centrifugar. La van a centrifugar. Mirá, está buenísimo. Mirá. Esa es la jaula que ella quería. Ahí está. Muy bien, ¿eh? Después la cueva y la seca. Muy bien. ¿Qué es eso? Ah, impresionante. ¿Te digo? Ahora, ella la critica a Andrea Esteves. Qué tupé. Vamos a ver la cobertura, por favor. Se la critica ya la trompada, los chicos. Mirá.